Sabrosura Con una fuerte cadena pasé la noche amarrado Con una fuerte cadena pasé la noche amarrado Porque un piel de verde hombre y a la cárcel me mandaron Estaba desesperado y no llegaba el abogado Con una fuerte cadena pasé la noche amarrado Con una fuerte cadena pasé la noche amarrado Compadre José vaya donde el abogado Dígale que estoy en esta fuerte condena Compadre José vaya donde el abogado Dígale que estoy en esta fuerte condena Tráigamelo aquí que estoy incomunicado Para ver si así me resuelve este problema Tráigamelo aquí que estoy incomunicado Para ver si así me resuelve este problema ¡Alla! ¡Alla! ¡Mi gemilla, lo que! ¡Y mi mentores! ¡Alla! 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 ¡Gracias por ver! Cuando llegó el abogado el problema me lo arreglaron Me libró de las condenas que a mí me habían sentenciado Y de la fuerte cadena me sentí desamarrado Y de la fuerte cadena me sentí desamarrado Sigo siendo el mismo hombre de sentimientos honrados Por eso ahora vivo alegre y me la pasé parroteando Y de la fuerte cadena me siento desamarrado Y de la fuerte cadena me siento desamarrado Compadre José vaya donde la abogá Dígale que estoy en esta fuerte condena Compadre José vaya donde la abogá Dígale que estoy en esta fuerte condena Tráigamelo aquí que estoy incomunicado Para ver si así me resuelve este problema Tráigamelo aquí que estoy incomunicado Para ver si así me resuelve este problema 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 ¡Wilman Payares! ¿Cómo te gusta? ¡Wilman Payares! 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 ¡Wilman Payares!